Pues ya nos encontramos muy cerquita de la Basílica de la Esperanza Macarena para entrevistar a José Antonio Fernández Cabrero. Antes de presentarlo, me gustaría saludar a mi amigo Curro Bono. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, pues otra noche más. Recordamos que hemos cambiado el día de emisión. Hasta ahora lo estábamos haciendo los jueves y por tener un detalle y un gesto con nuestros compañeros de Casa Hermandad, lo trasladamos a partir de ahora a los lunes a partir de las 10 de la noche, que es la hora que hemos concretado para continuar nuestro programa semanal. Ricardo, hoy tenemos una entrevista que llevamos esperando mucho tiempo y además que no hay mejor momento que este, ¿verdad? Efectivamente, las elecciones a las vueltas de la esquina y tenemos la suerte de tener a uno de los candidatos a la reelección en la Hermandad de la Esperanza Macarena. Así que sin más demora, si te parece, comenzamos. Tenemos con nosotros a José Antonio Fernández Cabrero. Buenas noches. Buenas noches a los dos. En primer lugar, ¿qué tal estás? Muy bien, tranquilo, sereno, sosegado. Muy bien. ¿Cómo acaba un gallego siendo hermano mayor de la Macarena? ¿Cómo acaba un santanderino? ¿Santanderino? ¿Cómo acaba un santanderino? Bueno, son cosas del destino. Tránsito normal de mi vida por Sevilla, mi vocación por la Virgen, que ya venía precedida en mi estancia en Santander desde muy jovencito y luego cuando vine a Sevilla, porque me casé con una sevillana, pues siempre quise conocer a la Virgen, aquella Virgen que yo rezaba por oídas, por la copla, por mi devoción también, por la historia de los toreros. Bueno, me acerco y ella va intentando después guiar los pasos. José Antonio, ¿por qué decides volver a presentarte a hermano mayor? Mucho por responsabilidad y otro tanto por compromiso. No exento de una gran ilusión las dos cosas. Y porque hay que terminar cosas que hay que hacer. A mí no me gusta hablar de que la pandemia no se ha parado, no se paró nunca, pero tampoco me gusta usarla como excusa. Se han hecho muchas cosas, hemos podido hacer más y hay que concluirlas. En dos años hemos cubierto el 80% de los objetivos de cuatro. José Antonio, ¿cómo ha cambiado tu vida al ser hermano mayor de la hermandad de la Macanena? Cambia sustancialmente. No tiene nada que ver ser oficial de junta. Yo llevaba 16 años de oficial de junta. La función del hermano mayor cambia sustancialmente. Porque cuanto más lugar te da el Señor y la Virgen para el buen gobierno de una hermandad, la responsabilidad es mayor. Y además uno sabe que cuando tienes responsabilidad y compromiso y tienes gobierno, esto se manifiesta si eres capaz de hacer algo mejor por los demás. A más responsabilidad, mayor gobierno, es poder hacer algo más por los demás. Y si eres coherente con lo que acabo de decir, el esfuerzo se duplica. José Antonio, ¿ser hermano mayor de la Macanena significa ser una de las personas con más importancia de la ciudad? Ser hermano mayor de la Macanena significa, y es que esto es lo que siento en el corazón, poder hacer algo más. Sí, parece ser que el cargo es un cargo que en la ciudad es distinguido, pero eso no importa mucho. Cuanto más alto estás, más grande, o más te has de... más grande. Es lo que tienes que hacer por otros y más te debes adornar de humildad. Ser hermano mayor de la Macanena es una cosa muy importante, pero por todo lo que puedes hacer por los demás. Lo otro está bien, queda socialmente bien, pero no es trascendental. Hermano mayor, recordamos las elecciones de 2017, que fueron una de las mayores en participación en la hermandad. Un total de 3.830 hermanos, si los datos no fallan. ¿Cómo han sido estos cuatro años, al cargo de toda esa responsabilidad que conlleva ser hermano mayor? Ha sido cuatro años muy vigilantes, porque cuando ganas unas elecciones, por primera vez en la historia, con más de 2.000 votos, que fue el caso mío, la primera historia que se pasa en la hermandad y en la historia de Sevilla, de 2.000 votos, lo que tienes que hacer es volver la vista y mirar 1.700 que no me votaron. Entonces la responsabilidad es decir, tengo que gobernar para 1.700. ¿Cómo se ve la trascendencia de los cuatro años? Habiendo vuelto la cara y habiendo tenido siempre la mano extendida, porque el modo, las formas y las maneras de pensar de otros hermanos son respetabilísimas para el hermano mayor, para este por lo menos. Entonces, ¿cómo he gobernado? Con mismo, con cuidado, con el brazo extendido y pendiente de esos 1.700 hermanos a los que yo tenía que convencer de que el programa era bueno. Bueno, recuerdo que fueron las primeras elecciones donde no ganó una junta continuista, ¿no? Sí, pero eso son cosas de la Virgen. Tampoco yo presumo de eso. Sí, es la primera vez en la historia que gana una persona que no es teniente de hermano mayor. Pero yo creo que no gané yo. Yo creo que ganó un programa. Ganó una forma de exponer la hermandad y entenderla como nosotros la entendíamos. Aparte de lo que ya conocemos, que es una hermandad, culto, formación y caridad, nosotros habíamos apellidado aquello. Habíamos dicho, no, 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 tiene que ser fraterna, tiene que ser caritativa y tiene que ser social para salir fuera del atrio y evangelizar. Nos lo están diciendo siempre los santos padres de la iglesia. Y lo dice Benito XVI recientemente, antes que el Papa Francisco, lo decía Juan Pablo, que fue el que más viajó. Está escrito. No descubrimos nada. Es que no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, ¿qué ha cambiado en la hermandad de la Macarena estos cuatro años desde que Fernández Cabrero es hermano mayor? Esa pregunta es muy amplia y exige una respuesta larga. Pero si me tengo que concretar, me encanta el enriquecimiento del culto, en el sentido espiritual, no en el sentido estético de la liturgia en el altar. Me encanta lo que hemos seguido creando en el culto, que son los primeros jueves, retirarnos con el Señor a orar. Me encanta el traslado de las imágenes con rezos y oraciones preparadas al efecto en el culto. Me encanta la formación, la preocupación por todo el ámbito, todo el espectro de las edades del hombre, del hermano, en este caso. Y la caridad, que es lo que nos justifica. Llévame a la perfección por la caridad, decimos continuamente en nuestras eucaristías. Pues en eso creo que hemos cambiado mucho, muchísimo. En esos cuatro conceptos, muchísimo. Y los otros, los apellidos, creo que lo que nos califica como lo más grande es haber tenido la generosidad de estar con los hermanos que no nos comprendieron o que comprendieron que tenían otra opción. Lo que nos califica es la cercanía a ellos todo el año. El saludo, la sonrisa. Sabías que no te habían votado. Pero la obligación es la sonrisa, el saludo, la amabilidad, la apacibilidad. Eso es lo que más me llena. Yo no me llevo mal con nadie en la hermandad. Nadie es nadie. Bueno, si alguien se quiere auto excluir, lo respeto mucho. Pero eso es lo que más me satisface. Esa fraternidad llegada ahí. Y desde luego, el socialmente haber impulsado. A la magarena no le hace falta un desarrollo social. Ya lo tiene ella. Pero sí hay que poner en práctica lo que contiene un desarrollo social con la evangelización fuera del atrio. José Antonio, es decir, que durante estos años ¿tu Junta de Gobierno se ha podido caracterizar por primar más lo interno que lo externo? Hemos trabajado en los dos campos. Porque, por ejemplo, se nos ha quedado pendiente el hermanamiento con Guadalupe que nos sorprende después de haber hablado con el nuncio de su santidad, con el abad de la abadía de Guadalupe en México. Nos sorprende la pandemia y todo se tiene que acordar. No podemos viajar. Hemos estado dentro y hemos estado fuera. Fuera. Fíjate qué ámbito, hasta dónde queríamos extendernos. Y dentro, la Junta de Gobierno no es que ha primado lo interno. Ha primado los conceptos que yo antes he dicho. Porque tampoco las hermandades se caracterizan por algo más allá de lo que he dicho. Ya es bastante hacer lo que he dicho. Y esto lo hemos desarrollado. El sentido de la hermandad, el trípode que la sustenta, dentro y fuera. Y los apellidos que he dicho, dentro y fuera. No hemos hecho más dentro que fuera. Al revés. Dentro, quizás, sólo el desarrollo de los colectivos. Y de dentro, ¿qué habéis hecho? La participación del costalero en la vida de la hermandad no era conocida. Y el costalero estaba implicado e implicado en el desarrollo de la hermandad. Todos los colectivos colaborando, trabajando durante los años y medio, dos años de pandemia. Pues eso sí que lo ves como un trabajo interno potente. Muy potente. ¿Por qué? Porque descubres que no somos los macarenos gente de una noche de estación de penitencia. Y en tu programa electoral, ¿qué proyectos nuevos vas a llevar a cabo? ¿O cuáles te han faltado por hacer? Faltado por hacer, poco. Porque cuando me dicen más del 80%, yo sé que es el 87% de lo cumplido. No hemos podido desarrollar, por ejemplo, una residencia. Pero no se ha podido desarrollar por problemas gubernamentales, por problemas de legislación, por problemas... Una residencia hoy día, sin la subvención y ayuda de la Junta de Andalucía, es inviable, prácticamente inviable. Lo sabe cualquier experto. Y la Junta estaba en una línea totalmente diferente. Es decir, tengo tantos puestos en Almería y en Jaén que no puedo colapsarme en Sevilla. Vayan ustedes a Jaén a retirarse, que tengo buenas residencias. O a Cádiz, a Huelva, a cualquier provincia andaluza. Eso nos paró un poco. Eso sí se me ha quedado ahí pendiente. No está olvidado. Está pendiente. Porque puede ser que podamos atacarlo. Es lo que más me ha causado efecto de no poderlo haber logrado. Pero, bueno, no todo lo puede lograr en cuatro años. Por eso a veces necesita uno un poco más. ¿Y entonces qué nuevos proyectos vamos a ver en estos cuatro años en caso de salir a elegir? Mira, atravesamos unos momentos donde solamente nos hablan de problemas económicos, de problemas políticos y de problemas sanitarios. Por ejemplo, la pandemia. Y yo digo, todavía no he encontrado a nadie que me diga, me dicen cuántos han entrado en los hospitales y cuántos han salido. Cuántos en UCI y cuántos han salido. Nadie me dice ni me habla de las secuelas. Y sin embargo, en esta conversación, tanto Ricardo como tú, Curro, conocéis perfectamente que tenemos a nuestro alrededor, en la familia o muy cerca, gente con unas taras tremendas. Secuelas. La más importante para mí no es la económica. No es la económica. En todos los ámbitos de la economía. Es decir, el vestido, el alimento, todo. Es la salud mental. ¿Cómo han quedado algunas personas que llegan diariamente al despacho, diariamente, diariamente es diariamente, algunos días, tres, cuatro. Y no vienen con los problemas que he citado antes. Vienen con ese problema de desasosiego, de intranquilidad, de estrés, de desilusión, de desencanto. A parte del tema propio físico, sanitario. Y me preocupa mucho el área de la salud mental. Es un poco lo que tengo en la cabeza crear en la hermandad un servicio de atención de terapeutas, de psicólogos y psiquiatras, para atender ese mal, ese gran mal. No un mal liviano, ni leve. Gran mal, que es la salud mental. Eso lo llevo porque creo en ello. Luego vienen otros de mucha actividad. Pero son actividades propias de la hermandad. Esa es nueva. Como nueva es cuidar a nuestros mayores. Fruto de los avances tecnológicos en sanidad, cada vez vivimos más años. Pero no siempre ocupamos los años que vivimos como debiéramos. Si es la soledad. Bueno, pues estamos también trabajando, está bastante desarrollado y avanzado, la escuela que tenemos para tratar a estas personas con la musicoterapia. Tenemos una gran directora que ya tiene avanzado el tema. Son dos cosas por citar, algunas. Las otras es cuestión de leer el programa, que ya hemos colgado hace un mes, para que tenga tiempo el hermano, tenga tiempo el hermano, de leerlo, medir, comparar, reflexionar y analizar. Ricardo, como vemos, José Antonio, no para de citar la palabra hermano. Se ve que el programa se centra en torno a los hermanos, más que en otros aspectos externos que se suelen llevar en este tipo de programas. Efectivamente, una hermandad con casi 12.000 hermanos. 16.249 hermanos. Si no enfocamos al hermano, es complicado. Hermano Mayor, ¿a quién ayuda actualmente la hermandad de la Macarena? Hemos hablado de los proyectos, pero actualmente, ¿a quién ayuda? Tenemos en el área de la asistencia social 27 áreas de trabajo. ¿A quién ayudamos? Hay un área de inmigración, exclusivamente para tratar la inmigración, donde, además de alimento, alojamiento, comida y otro tipo de subsidio, se le facilita con una escuela de enseñanza de idioma. Tenemos un área de salud, donde cualquier hermano que nosotros conozcamos está ingresado, tenemos conciertos expresamente establecidos, con todas las sociedades de Sevilla, donde hay un médico conocido. Si conocemos el ingreso, ese hermano tiene la atención de un médico que va a saludarlo. Y con una metodología. Sabe el número de hermano que tiene cuando llega el médico a verlo en la habitación. Sabe cuál es el número de la habitación. El número de hermano sabe si salió o no salió. Y le hace preguntas de esta naturalidad, referente a su hermandad. Y eso provoca en el hermano una reacción que, como dicen los médicos, el 80%, cuando le decimos que estamos ahí en nombre de su hermandad y de la asistencia social, se echan a llorar. Pero hace poco me dijeron algunos médicos, del Sagrado Corazón y del Virgen del Rocío, y de nosotros el 50%, de los médicos salimos llorando, cuando vemos la reacción. Porque si es un chaval joven como vosotros, bueno, pues soporta lo que sea. Pero si es un anciano lleno de soledad y con larga estancia en el hospital, ya es otra cosa. Así podía seguirte hasta el área de la trata de personas. Pues no se contemplan estas cosas. La hermandad tiene un programa junto con las monjas adoratrices para tratar. Yo decía antes, trata de blancas. Ya me corrigieron, me decían, trata de personas. Sacamos de los prostíbulos jóvenes que han sufrido por lo que podéis imaginaros, ¿no? Menores, pues las tenemos, no solamente las tenemos en piso, las ayudamos a salir adelante, sino que también salimos con ellas, si nos tomamos en una cafetería una palmera o un croissant a la plancha, para que vean que hay otra vida. Porque las pobrecitas lo que han vivido, son unas compateras, otras impateras. Otras desde Rusia, otras desde Hungría, otras desde Bulgaria, otras desde, en este caso, de Gambia tenemos dos, de Somalia tenemos tres, de Marruecos tenemos una. O sea, tenemos un montón de jóvenes en esta línea, trabajando en conjunto con las adoratrices, quienes nos las facilitan, pues es la policía cuando actúa para poder sacarlas. Área, pues, seguir hasta las 24, desde el área de financiación, donde hay que estar continuamente buscando recursos. Las hermandades, la Macarena, no podría vivir exclusivamente las cuotas. Tiene que estar generando recursos, precisa una actividad financiera, captando. El área conventual, la Macarena ayuda ahora mismo a nueve conventos. Nos creemos que los conventos se sostienen solos, y que las monjas no pasan fatigas. Hablo de la clausura. No se sostienen solos, no, hay que ayudarles. Y a las monjas también, pero no solamente regándole el convento, sino atendiéndola. El área parroquial, ayudamos a once parroquias, y nosotros tenemos una parroquia al lado que es San Gil, pero estamos ayudando a parroquias muy en el exterior. Parroquias de los barrios esos que conocéis de Sevilla, con problemas. Ahí estamos, en las parroquias. Curro, hablamos siempre de que la hermandad de la Macarena tiene un gran patrimonio, pero lo que nos acaba de contar a su hermano mayor, yo creo que es el mayor patrimonio que tiene, esa forma de impartir calidad. Y yo creo que es algo que no siempre se tiene en cuenta, al hermano y esa ayuda social, que sin duda alguna está creando un antes y un después en la hermandad de la Macarena. Hermano mayor, corríjame si se me equivoco, el año pasado la hermandad no aporta al fondo común dios cesano. ¿Usted no puede explicar por qué? No, nosotros, la pregunta está bien, si dices, fuiste este año con los 20.000 euros, con los que ha ido históricamente la hermandad de la Macarena, desde que yo estoy en la conciliaria de asistencia social, la hermandad Macarena va con 20.000 euros cada año, multiplica 20.000 euros por cuatro años y multiplica estos otros tres veces. Lo que hicimos con el último año es que nosotros teníamos ahí una despensa Macarena, un banco de alimentos propio y unas colas ahí de 100 metros, de colas. Es muy fácil decirle al arzobispo, tengo que aplicarme aquí, y el arzobispo dice, pero si me estás dando 20.000 euros todos los años y no has parado nunca, ¿y ahora qué vas a hacer eso? Claro, porque fuera de los pobres no hay salvación. ¿Cómo que no aportamos al fondo común dios cesano? Lo que no hicieron ellos con los 20.000 euros me tocó hacerlo a mí y los necesitamos para eso. Esto era horroroso. Todo el mundo estaba en casa, excepto aquí, a 50 metros, colas de 100 metros y diariamente repartiendo. Tuvimos que asignar el fondo común dios cesano ahí y todos los años no solamente el fondo común dios cesano. Se señala que una vez no lo hace la hermandad, no, no. No aparece ahí. Pero ha hecho mucho más que 20.000 euros. El alcance de dinero en efectivo de la hermandad, de la precariana, de la asignación social, llega casi a los 600.000 euros. En cash, no estoy hablando de comida ni alimento, 597.000, 579.000, corrijo. Como que no estamos haciendo, como que una... No, no. Hemos asignado ese año, esa cantidad ahí, sin añadir que al seminario todos los años damos 11.000 euros también. 20.000 del fondo común dios cesano y son 10.800 en concreto. Pues son 30.800 euros. Como que un año no. No, un año lo destinó a unas necesidades más urgentes, más preentorias y más dramáticas. Pues más que claro nos ha quedado. Muchísimas gracias. Cambiando un poquito de tercio, ¿qué le está pareciendo las misiones del gran poder? Encomiables. Encomiables. La Virgen de la Esperanza ya había, la Macarena ya había hecho misiones en su momento, también con el gran poder. Y lo que está haciendo el gran poder me parece fenomenal. Ya nos tocará a nosotros también, porque nosotros vivimos en un barrio con muchos problemas. El porcentaje más alto de este barrio, de Sevilla de inmigrantes, está aquí. El Polígono Norte está aquí. El Baci está aquí. Y si lo vamos extendiendo por los derredores, tenemos mucho que hacer. Ya llegará el momento. La Virgen tomará su camino. Pero no hay que repetir cosas porque se hayan hecho. Todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo para todo. Hermano Mayor, ¿cómo avanza el acto extraordinario que prepara Palacio para el fin de la pandemia? ¿Veremos a la Esperanza en la calle? Lo primero que tenemos que ser es respetuosos con el pronunciamiento del señor arzobispo, de don José Ángel. Parece ser que quiere sacar a la Virgen de los Reyes. Bueno, él sabe ya de las intenciones de la hermandad. Pues ya nos dirá cuándo nos toca. Él nos lo dirá. Pero en principio me parece, además, le alabo el gusto. Él no se complica la vida, saca a la Virgen de los Reyes. Era una decisión muy sabia por su parte. Pero ya conoce nuestras intenciones. ¿Vuestras intenciones son sacar a la esperanza por el fin de la pandemia? Si eso es un hecho extraordinario y salir la Virgen es un hecho extraordinario, deben ir en conjunción. Y si tuvieras que elegir, ¿qué prefieres? ¿Unas misiones o una salida extraordinaria por el centro? Las dos cosas son importantes. Si me preguntas a mí personalmente, personalmente, prefiero la misión porque conozco la potencia evangelizadora de la Virgen y conozco el consuelo de la cara de la Virgen de la esperanza. Cuando yo he visto el gran poder, he visto el gran poder, digo, pero como llega aquí una cara iluminada como la de la esperanza, esto puede ser una bomba, un estallido de ilusión, de gozo y de cualquier virtud que pueda adornar el alma y el aspecto físico del hombre. Personalmente, me encantan las misiones. Pero es que también me encanta, me encanta, igual que lo primero, ver la Virgen en la calle con la banda de salteras, repartiendo esperanza, sonriendo, pasando y la gente verla pasar y si le tocan pasa a la Macarena mejor todavía, que es la marcha más bonita o de las más bonitas que tiene. Me gustan, los dos caminos son buenos porque fíjate el bien que provocas si eliges un barrio para dar misiones y determina, bueno, ¿dónde ha ido el señor al gran poder aquí? Pues ahora nosotros nos vamos al polígono sur, que ahí hay tela que cortar, ahí hay tela que cortar. Bueno, pues las dos son buenas. De hecho, la Macarena en el año 65, si mal no recuerdo, visita el polígono de San Pablo y bueno, crea o germina una corriente de cofrades que al final acaban todos pues fundando otras hermandades o con una inquietud cofrade muy importante en el barrio. Fernández Cabrero, ¿cuál es la solución de la madrugada? La solución de la madrugada, la que tenía que aportar la hermandad de la Macarena ya la aportó. Alguien tiene que exprimirse más el cerebro. La hermandad de la Macarena dijo, desde 1624 vengo pasando por la anunciación. Muy bien, ¿es una ventaja que yo ayude a la hermandad tirando por la alfalfa? ¿Qué consigo? A. Liberar cuna. ¿Para qué? Pues mañana hay un conflicto de los muchos que hemos conocido y hay que evacuar. Pues tenéis cuna libre. Luego ya estás contribuyendo con la seguridad de la ciudad, con el ayuntamiento. B. Contribuyes al mejor tránsito de la madrugada, de la hermandad de la madrugada. Ahí está la Macarena. C. Una hermandad hermana tan querida por todos nosotros como son los gitanos les alivias un montón. Bueno, pues en esa línea habríamos de trabajar todos. ¿Cuál es la solución? Pues no lo sé, si tengo que pasar de 4 en 4, de 4 en 4, de 5 en 5, como tenga que pasar. Pero todos tendremos que exprimirnos un poco más, no solo una. José Antonio, porque al dejar de pasar por la calle cuna rompisteis una barrera que hasta el momento nadie se había atrevido a hacerlo, ¿verdad? Eso me generó grandes críticas, porque el Macarena que piensa bien, y que le gusta la tradición y es amante de la tradición, pues no pasar por ahí y no pasar por la anunciación y no ver esa virgen cuando doblamos la esquina de cuna y cogemos la araña dándole el sol en la cara y sonando cualquiera de las marchas que le toca a Rocío o esperando a Macarena o esperanza Macarena o eso yo sabía que le dolía a alguien, pero debe estar el bien general por encima del bien común. Un Macarena de corazón, de sentimiento, entiende que su hermandad si es guía y es líder tiene que tener comportamientos de guía y de líder y ese fue un comportamiento de guía y de líder y luego ahora paga el tributo de que no vas a la anunciación que la virgen ya está ahí cuando estaba en la universidad. Bueno, se sobrepasa, aguantas el chaparrón y luego descubres que pasar por alfalfa es un éxito. Y José Antonio, cambiando de tercio, ¿se mantienen los nombres de confianza para estos próximos cuatro años en caso de salir elegido? Todos. Todos. Si te refieres al capataz. El capataz, el vestidor, se mantienen. ¿Dónde encuentro yo un vestidor mejor que el mejor alumno de Pepe Garduño? ¿Y dónde encuentro un vestidor que yo estaba cuando Pepe Garduño nos señala este es el hombre? ¿Dónde lo encuentro? ¿Y el trabajo del capataz? Pues encomiable. No tengo que tocar nada que ha funcionado. Además, creo que anteriormente os he hecho referencia a la importancia de los colectivos, el desarrollo y la imbricación de estos en los planes generales de la hermandad. No lo toques eso, José Antonio. Que va bien. Al revés. Espera y perfeccionalo. Si quieren los hermanos. José Antonio, uno de los temas que más controversia está Canola usando en estas elecciones, a raíz de unas declaraciones de Santi, precisamente a nuestro medio hace un mes aproximadamente, fue la postura de Keipo de Llano. ¿Qué intención tiene tu candidatura de cara a este sentido? ¿Va a seguir en la basílica? He leído hoy. He leído hoy que se va a aprobar ya una nueva ley de memoria histórica, ley de democracia, la llaman, y que se va a aprobar también el reglamento. La postura de la mandat es la que tiene actualmente. O sea, nosotros no incurrimos en ningún problema, en ningún riesgo con la actual ley de memoria histórica. No hay vestigios que la dañen ni vayan contra ella. Luego, no puedes tomar ninguna determinación. Lo que quieran que hagamos que nos lo digan. A ver si es verdad que esta nueva ley, nueva ley, viene también rápidamente acompañada del reglamento que la perfeccione y a continuación el decreto que nos digan lo que tenemos que hacer. La hermandad siempre está abierta a lo que le digan. Hasta que no le digan lo que tiene que hacer porque está reglamentado, la hermandad está respetando la ley. Es decir, este tema queda en manos de la justicia, ¿no? Y la hermandad espera a la resolución. Claro, porque ahora mismo no estamos incumpliendo nada. José Antonio, hay gente que dice que la hermandad de la Macarena es una empresa. ¿Usted qué piensa sobre esa afirmación? que tienen que matizarlo. Si alguien dice que la hermandad de la Macarena es una empresa, hierra y gravemente porque desconoce la dimensión espiritual de la hermandad de la Macarena. Si dice solamente que es una empresa, hierra gravemente y puede ser una declaración insana porque estamos cargados de espiritualidad. Si alguien dice que con un presupuesto de dos millones y pico largos de euros y 14 empleados hoy, 18 que tenemos hace cuatro años, no debe regirse con unos criterios mínimamente gerenciales del concepto de manejar 14 empleados hoy, ahora, y manejar el presupuesto de la hermandad, si cree que la Virgen baja todas las maneras y hace las cuentas, está equivocado. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero es que en la hermandad tienes a Dios y tienes a César porque tienes empleados con los que hay que trabajar, porque tienes un edificio que tienes que mantener, porque tienes un patrimonio que hay que conservar y porque tienes un capítulo que he citado anteriormente y he dicho que además de las cuotas de los hermanos hay que tener capacidad gerencial para generar ingresos, si no, no puedes sacar adelante un proyecto de esta naturaleza y que la asistencia social no se sostiene con las cuotas de los hermanos. Los hermanos saben quiénes de ellos están inscritos como benefactores a los que nunca les agradecería bastante lo que hacen, pero la asistencia social no se dota solo con las cuotas. Para ir finalizando, José Antonio, queda claro que al fin y al cabo esto no dejan de ser unas elecciones, entonces, bueno, pues sí es verdad que todo se está politizando mucho, no solo la hermandad de la Macarena, a nivel general. ¿Cómo calificas esta politización de las hermandades cuando llegan esas elecciones? Con mucha pena y con mucha lástima. Eso no define a un cristiano, menos a un macareno. En unas elecciones se deben confrontar modos y formas de gobierno, programas, escritos, compromisos, escritos, y se debe debatir sobre la forma que tenemos de llevar a cabo esos compromisos. cuando unas elecciones no se llevan así, a mí lo que me producen es lástima, mucha pena y digo, esto es conducta antievangélica, lo que hacen los insultos, las calumnias, la maledicencia, la difamación, el escándalo o buscar la línea del escándalo, porque es la única manera que tienes de socavar a la otra parte. Estamos entrando en un concepto que se llama conducta antievangélica, que está castigado en las reglas y que es motivo de la perdura expediente. No en la macarena, no me estoy refiriendo solo a la macarena, no estamos pensando en la macarena, estoy pensando cuando esto se repite una y otra vez en muchas hermandades. Eso no nos califica, eso no puede definir a una hermandad, porque no todo vale. Hermano Mayor, ya para ir finalizando y de forma breve, ¿tu mayor alegría y tu mayor decepción en estos cuatro años? De excepción ninguna. Mi mayor alegría es el haber aumentado en el sentido del aspecto relacional con los hermanos. Mi mayor alegría es haberme aproximado más a ellos y la más grande, la que lo supera todo, el que la Virgen me ha concedido la gracia de tener mi cabeza ocupada en los dos temas que más me preocupan, la formación y la caridad. Que la Virgen conserve mi cabeza ocupada y centrada en esos dos temas es la mayor alegría, porque cuando la formación y la caridad no anida en la cabeza del hermano mayor es muy difícil avanzar, muy difícil. Esa hermandad, si no anida en la cabeza del hermano mayor, tiene problemas de avance. Y ya para ir terminando y también de forma breve, ¿cómo pretende unir de nuevo a la hermandad? Estamos hablando que son las segundas elecciones que se presentan dos candidatos. ¿Cómo se une todo esto? Pues es muy fácil. Sin haberse celebrado las elecciones, ya tengo muchísimos hermanos que tenían un pensamiento antaño y tienen un pensamiento hoy, distinto. Hay mucha gente que se ha acercado, que ¿cómo lo voy a conseguir? Solo de una manera, duplicando mi esfuerzo, duplicando mi capacidad de servicio y recorriendo cada día dos horas, dos kilómetros más que los que recorre el que no lo quiere y trabajando todos los días dos horas más que las que trabaja el que no lo quiere. Con servicio, con voluntad, con dedicación, con esfuerzo inteligente y audaz, lo consigo. Hermano mayor, la última. Tiene aquí las cámaras de Apulso. ¿Qué le dice usted a los hermanos de la Macarena de cara a las elecciones? A los hermanos de la Macarena les diría que hay muy poco que decirles porque los hermanos de la Macarena son macarenos, no tontos. Son macarenos, no tontos, macarenos y saben lo que tienen en las manos, saben cómo es este hermano mayor y saben cómo piensa, qué forma, modo y concepto tiene de la Hermandad. Si tengo que decirles, Álex, algo es sólo esto, hagáis lo que hagáis, os respetaré siempre, hagáis lo que hagáis y hagáis lo que hagáis, me tendréis siempre a vuestra disposición. Votad en conciencia, votad con libertad y sobre todo, votad, echar en la urna el voto que a vosotros os deje sereno, sosegado y pacífico. Es lo mejor. ¿Quién es la esperanza? La esperanza es una virtud teologal, pero no es la virtud pobre de las teologales, con la fe y la caridad. Pero para un macarenos la esperanza trasciende la virtud. La esperanza es una cara, es una fibra, es un manojo de músculos, es algo vivo que él percibe en una cara, es alguien con quien conversa todos los días en la basílica, algo tangible que le habla y siente el macareno que le están escuchando, la ve en carne viva. Esa es la esperanza para el macareno. Muchas gracias, hermano mayor. Vosotros. Un placer tenerte aquí y te deseamos la mayor de la suerte. Pues la voy a necesitar y además cuando me desean suerte digo reza un poquito por mí, reza un poquito por mí también. Suerte y un poquito por mí. No se puede despreciar la suerte. Pues muchísimas gracias y ha sido un placer. Pues a vosotros dos, Curro y Ricardo y me tenéis a vuestra disposición siempre. Curro, pues nos vamos a ir despidiendo que tú te tienes que ir ahora dentro de la basílica con Paco Moraza. Exactamente, como sabemos el próximo sábado 6 de noviembre que también ha sido uno de los temas que no nos ha dado tiempo a hablar con su hermano mayor sobre la música lo haremos con Paco Moraza director de la Centuria y como sabemos decía anteriormente vamos a ver al señor del gran poder con música con la banda de la Centuria y nos va a contar todos los detalles de ese tema y también del contrato con la Hermandad de la Estrella que publicaron los compañeros de Golgota hace una semana para que nos explique realmente qué es lo que ha pasado de Fuentes Directos. Estupendo, Curro. Pues te despedimos a ti también y nosotros seguimos en directo. Yo me voy ya que no llego, Ricardo. Yo que no llego. Ahí tienes la puerta. Muy bien. Pues quédense con nosotros que seguimos en directo.